Y el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador declaró esta tarde inadmisible la demanda por calumnia y difamación interpuesta por el vicepresidente de Ideología del Cohena, Ernesto Mason, contra el expresidente Mauricio Funes. La demanda fue interpuesta el 2 de junio, un día después que Funes dejó la primera magistratura del país. Según los jueces, la acción judicial no procede porque no encontraron suficientes elementos y criterios en la demanda contra el exmandatario. El vicepresidente de Ideología había solicitado 10 millones de dólares por daños a su imagen y a su honor. Recordemos que el expresidente Mauricio Funes ha acusado por difamación a Mason, quien supuestamente lo vinculó en el accidente del Ferrari que ocurrió en febrero de este año en el Redondelmas Ferrer.